A cinco años de haberse emitido la macro recomendación para el saneamiento del río Santiago por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que involucra al gobierno del Estado, a 14 municipios, a la Comisión Estatal del Agua, al CIAPA, al Congreso del Estado, diputados federales y senadores y otras instituciones más, todo sigue igual o peor en la cuenca del ahogado, especialmente en el Salto Jalisco, donde la muerte de personas por causas achacables a la contaminación han ido en aumento, denuncia el presidente del Comité Ciudadano de la Defensa Ambiental en el Salto, Raúl Muñoz Delgadillo. El día 29 de enero próximo se van a cumplir cinco años de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una macro recomendación sobre el problema del río Santiago y su contaminación. Y bueno, nosotros no hemos visto avances, hemos encontrado sobre todo el rechazo del Ayuntamiento Municipal del Salto para aceptar dicha recomendación. Y el municipio de Juanacatlán también han sido omisos en por lo menos aceptarla. Y claro, al no aceptar la recomendación, tampoco se da el marco jurídico económico necesario para que puedan acceder a programas que les aporten recursos para abatir la contaminación, lo que repercute en la salud de la población. El año pasado, el 2013, cerramos nosotros un registro que cada año estamos haciendo con 51 fallecidos a causa de problemas que se agudizaron con la contaminación. Es un año que dejó más bajas que los dos anteriores, el 2011 que fueron 47 y el 2012 que fueron 44, el 2013 fueron 51 y tenemos muchas personas que están todavía en una etapa terminal. Ni siquiera se ha aplicado en municipios como el Salto y Juanacatlán algún programa de salud preventiva, ni se establecen políticas públicas de atención para evitar las afecciones por contaminantes en el medio ambiente.